hola yo soy alan hb y este canal va a ser para puros trolleos este vídeo va a ser un trolleo bastante simple y así que dentro vídeo ya estamos aquí en una partidita vamos a tratar de hacer el trolleo en el centro como les digo este trolleo va a ser muy simple y no más esperamos a que empiece ojalá que me toque pico con esto ya me puedo hacer un pico vamos a tratar de ir al centro lo más rápido que se pueda para para empezar a hacer el trolleo no me viene nadie estamos en el centro vamos al centro vamos a quitar lo que va a ser el agua acá prácticamente voy a hacer la trampa y vamos a otra partida ya estamos en esta partida vamos rápido matar a mi compañero porque si no me la lía es muy raro pero no puedo pegar nos vamos a hacer la parte y así que a la partida ya hemos entrado una otra partida y vamos a tratar de hacerlo ahí en el centro voy a tratar de hacerlo lo posible para que para llegar al centro y que no me maten no se si lo voy a subir con la trampa o no pero si yo creo y no tenía espada para los que no sepan este es un servidor premium así que en lo que encuentro un servidor premium voy a seguir en este aprovecho para decirles que se suscriban a mi canal yo no creo que me alcance para llegar al centro pero vamos allá suscríbanse y denle like si les gustó si no pues no le den like y no se suscriban como pueden ver tengo muchísimo la no me puedo mover porque pero como ustedes pueden ver ya tengo un poco pero vamos a tratar de hacer la trampa quien sabe si yo digo que si yo yo ya yo pero quien sabe ok soy el primero en este acá en el centro espada por lo menos de que tengo mucho vamos a otra partida ya estamos voy a ver a ver si si en este en esta partida si no me voy a otra otra para abajo como podrán ver que el centro está muy muy angosto y voy a ver a ver si me sale ahí eso si tengo bloques si yo no les digo que van a utilizar mucho madera yo no les digo que van a utilizar mucho madera el centro pero no creo no creo pero si se da tiempo de hacer el troll yo digo que si lo voy a subir el troll aunque no me salga pero yo creo que si me va a salir El radio no lo voy a tener que hacer acá, dos, tres, cuatro, uno, vamos a hacer otro más en profundidad, sí, 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 así, 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 vamos a hacerlo más para abajo. Me tengo que apurar porque si no me van a llegar. Se van a escribir otro mapa. Ya estamos en este mapa. ¿Por qué no puedo salir? A ver, esperenme, voy a ver qué fallo tiene y ahorita regreso. Ya. Miren lo que hicieron unos que tenían creativo. Miren, los han encerrado. Pero acá pueden usar creativo, yo no les digo. Si quieren entrar a este mapa, acá tienen el hit del servidor. Acá está, miren, ahí le dan click. Y entran. No sé si... Y luego a veces no se juegan. Sí, creo, sí. Va a empezar la partida. Miren, acá pueden usar creativo, yo no les digo. Y este, miren lo que se ha leado acá. Miren. Con esto, esto, con esto pueden, se pueden meter y pueden, pueden encerrarlos. Miren, como por ejemplo, acá yo, miren, eso es lo que yo quería hacer. Y acá, miren, pues, tapamos. Lo, 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 lo. Es esta, usando el creativo. Ah, o usan el creativo o hay hackers. Acá hay muchos hackers. Miren. Ese es hacker, ese es hacker. Sí. Ese es hacker. Hizo todo esto, así que mejor me voy. A estar conmigo. Vean, si esta partida me sale. Ya, ya va a empezar. Como pueden ver acá en las partidas. Bueno, ahorita las partidas empiezan muy rápido, pero como, como los hackers los, los encierran al entrar, no, no pueden entrar a las partidas. ¿Sí? Miren, rápido les voy a enseñar cómo va a ser trolleo. Ya, si acaban de ver eso, es porque creo que el servidor me echó. Pero, es de que miren lo que hacen los hackers. Yo, para tener que salir de ahí, yo tuve que poner en el creativo. Pero, vieron que el servidor me sacó. Fue por eso. Bueno, yo les quiero sugerir un canal, que es de mi primo, se llama Giancarlos y Ábalos, está en YouTube. Suscríbanse, por favor. Para los que están viendo este video. Miren, por eso es que no se, no se, no entran las personas, por ese caso. Miren. Esa skin está muy rara. Parece más rara. Uy. 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 ¿Qué se, qué se supone que es eso? No. Ni idea. Bueno. Rápido. Este, la verdad no sé si ya cortar, ya. ¿Por qué? Oh, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se me va a acabar el tiempo. Por eso. Pero. Ya. Ya estamos en la partida. Creo. A ver, déjenme ver. Sí, creo que sí. A ver. No, disculpenme chicos, pero. Lo siento. No sé si voy a, creo que voy a sacar otro video mañana. Así que. Mañana sí saco el troleo. No sé si voy a sacar otro video. No sé si voy a sacar otro video.